La noticia de último momento tiene que ver con la investigación de la muerte de una mujer que ha caído de un octavo piso de un edificio. Federico Camacho nos informa. Así es, así es Mario. Lamentable este hecho. La familia está consternada. Están justamente en las puertas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Yo voy a hablar con el hermano de la señora Gloria Muñoz, de 42 años. Ustedes se enteraron hace pocas horas, mano de los... Sí, yo acabo de llegar de Cochabamba y me enteré de la muerte de mi hermana. Lo único que yo pido es justicia para mi hermana. Este caso no se puede quedar así. Este caso ha sido un crimen. Las personas que están detenidas acá, en la BCC, no tienen que salir. Le estamos avisando al señor fiscal y a todos que escuchen, todo el pueblo de Bolivia. Mi hermana era una persona muy honrada. Tiene tres hijos. No se puede quedar así. Yo como hermano mayor voy a estar hasta el final. Y toda mi familia vamos a luchar. Vamos a estar hasta el final. ¿Se conoce? ¿Ella salió el día sábado a una fiesta, a un acontecimiento? Ella salió, me contaron que salió a un acontecimiento en la noche y en la mañana le llamó a su hija por teléfono a mi otra hermana. Y recién nos enteramos que mi hermana había fallecido. Lo que ellos están alegando, que dice que se ha tropezado y ha entrado a sobar o cualquier... Eso es mentira. Ellos están mintiendo. Lo que pasa es que la han asesinado a mi hermana. Y esto no se va a quedar así. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Bueno, hay dos personas, Mario, que en este momento están prestando sus declaraciones acá en Dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ante lo sucedido en Segundo Crucero, esta zona norte de la ciudad de La Paz, donde al momento se está investigando la muerte de esta mujer de 42 años. Hay incluso un video en el cual una persona se pregunta de dónde es que cayó. Y, bueno, las investigaciones y, por supuesto, todos estos documentos, en todo caso, que tiene la familia, bueno, están siendo ya presentados para que se haga una investigación inmediata. Federico, ¿hasta el momento hay arrestados? ¿Y estos qué relación tendrían con la víctima? Tenemos entendido que una persona está prendida, es un hombre, quien sería el propietario del inmueble, justamente, y también de uno de sus hermanos, quien en este momento está prestando su declaración en calidad de testigo. Esta situación está siendo ya evaluada también por el fiscal de turno, el fiscal de vida, quien seguramente ya en las próximas horas dará detalles de lo sucedido y si se procede o no a la aprehensión de esta segunda persona. Bueno, gracias Federico por el informe y nosotros estaremos atentos a lo que vaya sucediendo con este caso.